¿Qué es la vida de la vida? Es una experiencia que me ha tocado aceptar porque no es fácil, no es fácil cuando uno quiere escribir, cuando uno trabaja. Es como tener otro trabajo, pero a la vez es maravilloso también descubrir esas cosas, ¿no? Eso, me gusta aprender cada día. Cuando era niña, bueno, me cautivó Oscar Wilde. Me encantó El Príncipe Feliz, El Gigante Egoísta. Y desde chiquita me gustó la poesía. Siempre me gustó César Vallejo. Desde que era muy joven me impactó. Me gustó mucho Miguel Hernández. Entonces, bueno, la lista es enorme, ¿no? Yo nunca había explorado la literatura infantil y juvenil hasta que ya había publicado mis cinco libros de poesía. Y cuando ya tuve primero sobrinos y después hijos, me di cuenta de que había libros para niños con hermosas ilustraciones, pero a veces faltaba, para mi gusto, literatura. Entonces, después me puse a explorar la literatura juvenil porque las cosas que quise contar requerían ese registro. O sea, no fue como que dije, voy a escribir para, sino que más bien dije, quiero contar esto, necesito contar esto. Y cuando empecé a contar eso, empezó a salir una voz juvenil. Y dije, wow, por aquí va la cosa, ¿no? Y decía, algún día yo quisiera escribir para Editorial SM y quisiera publicar para la colección Gran Angular. Y entonces, el día que salió mi primera novela, en caso de emergencia, no rompa el vidrio, con SM, yo sentía como que se cumplió ese sueño. Fue como tan raro. No podía creer. Bueno, o sea, el abismo es cualquier experiencia humana, supongo, porque no conozco otros seres, aparte de los animales, las plantas. Es la experiencia de estar en el vacío, de sentir que perdiste todo en un momento dado. Pero eso puede ser simbólico. No necesariamente tienes que haber perdido todo para sentir el abismo. El abismo puede ser algo también mucho más grave, como justamente la muerte de alguien. O un embarazo no deseado, ¿y qué hago? Y no tengo apoyo, ¿y qué voy a hacer? Creo que esta historia, por eso es para, cuando digo para todo aquel que ha experimentado el abismo, de alguna manera estoy diciendo para todos, ¿no? Porque todos lo hemos vivido, ¿no? Es una experiencia. Si alguien te dice que nunca ha tenido miedo, no es verdad. O sea, hasta el niño que pasa por la experiencia de que la mamá se va a un té y ya regresa. Si ese niño no entendió que la mamá ya regresa, ya lo vivió como un abandono. Y eso ya le va a traumar para el resto de la vida, aunque la mamá regrese. No importa. Ya vivió eso. Y nos pasa hasta grandes. Cuando yo me levanto cada mañana, y esto, yo no soy pesimista, soy súper optimista, pero cada mañana digo, este podría ser el día en que me voy a morir. Entonces, en mis libros la muerte está ahí porque es una experiencia además que es parte de la vida. Y la modernidad ha separado. Entonces, como que la muerte es negada, ¿no? Entonces, te enseñan como que casi que no hay que hablar de eso. Yo sí creo que en mi literatura tratas de trabajarle a la muerte con esa naturalidad. Tengo tres libros para niños. Dos de ellos en coautoría con Sandra de la Torre, guardieras, que es también poeta. Y con ella trabajamos un proyecto que se llama Editorial Rascacielos. Y lo creamos justamente para hacer libros álbum. Dos de ellos ilustrados por Eulalia Cornejo y uno por Sofía Zapata, o Zapato. Yo siento que las ilustraciones le conectan a uno con la magia que tenía cuando era niño. Cuando yo no sabía leer, me encantaba abrir los libros para niños y ver los dibujos. Y mi mamá me leía el texto y yo me prendía el texto de memoria y sabía cuándo mirar la página. Y la ilusión de que sabía leer y que estaba ahí el dibujo era fabuloso. Tengo el sueño de hacer un libro de poesía para adultos con ilustración. Para mí Maura es un libro que fundamentalmente trata de la liberación del miedo. Es el darse cuenta de que el miedo es una creencia y que está aquí. Pero el rato que ya venciste el miedo aquí, puede sobrepasar el obstáculo externo. Y Maura por eso es tan simbólica. Se puede leer desde varias perspectivas. Está la anécdota, las aventuras, la historia medio policial, el dolor, la muerte, todo. Pero también está esta otra parte, que puede ser la mente subconsciente. La mente, en cambio, del consciente, del ego que lo pone todo y le da un orden y le da un sentido. Y la liberación. Es un libro que me hizo trabajar también muchísimo. Pero es la liberación de la mujer, de todo un sistema. A Maura yo le aliviané a través de la risa, pero además sentí que también era chistoso. O sea, no era chistoso que haya muerto la familia de Maura, por ejemplo. Eso no puede ser chistoso. Pero la reacción del papá, de alguna manera, si bien es un hombre loco y que actúa de una manera terrible. Si tú ves esto desde afuera, dices, pues, es absurdo. Entonces, si tú ves tus miedos así, dices muchas veces, yo soy ese loco que está reaccionando así. Que quiere encasillar la realidad y encerrar las cosas. Si yo no me río de ese loco y no le veo y no le rompo en pedazos analizándole, digamos, no puedo liberarme. Porque siento que Maura, si no hubiera tenido este juego con el humor, no habría podido ser para niños. Bueno, no está para tan niños, para chicos, porque habría sido tal vez muy heavy, como decimos. Uno escribe por necesidad, no para algo. Entonces, sí estoy un poco en contra de los planes editoriales, de que tenga que ser una cuestión que cumpla estos propósitos, a veces educativos, didácticos. Y eso le ha quitado mucho a la literatura infantil en momentos y no siempre. La literatura no está para dar una enseñanza, no está para educar y hay que respetar al lector. Y el lector es un ser inteligente a la edad que sea, capaz de desentrañar un texto y que el texto no sea obvio, que no te dé todo masticado. En ese sentido, creo que creen la libertad creativa total. Tú no puedes escribir para una agenda, sino que si te salió porque así tenía que ser la historia, saldrá el tema. Entonces, el cambio viene de ahí, de la autenticidad. Todo lo que es falso, muere. O dura un ratito y se cae. Todo lo que es auténtico, perdura. Creo que los autores tenemos que ser más exigentes con nuestro trabajo. Pero decir, he dado todo, he dado tanto que he apostado mi vida en este libro. No solamente trabajé y ya, no. Puse mi vida en este libro. Si los autores hacemos esto, los libros van a estar empapados de esta vida, de esta frescura que necesitan. Y seguramente un lector, aunque no sea muy lector o no haya leído, coge ese libro y se enamore de lo que está ahí. Y no lo lea porque el plan lector, porque el profesor, porque el control de lectura, porque eso no sirve para nada. Para nada, más bien, te coge aversión cuando pasa esto. No puedes publicar por publicar. Es hasta antiecológico. Gracias. Gracias.